El alcaide de la cárcel de nuestra ciudad mayor de Gendarmería, Ricardo Quintana, invitó a los medios de comunicación para recorrer el recinto penal, para dar a conocer las diversas actividades que realizan y generar una instancia de puertas abiertas hacia los medios y la comunidad en general. ...lazos de confianza que hay establecido en la comunicación, que debemos de tener una autoridad del complejo con ustedes como prensa. ...segundo, que puedan conocer qué estamos haciendo en el establecimiento. Tercero, que conozcan los procesos y procedimientos que ustedes han visto en el recorrido, guiados que han tenido. Y cuarto, dar cuenta a la comunidad magañánica de quién es Gendarmería de Chile y cuál es la postura del alcaide que les habla en este instante para, insisto, la generación de la confianza y que toda problemática que tenga Gendarmería de Chile podamos tener una respuesta inmediata, objetiva, veraz, de lo que ocurre aquí en el establecimiento. Dijo el mayor Quintana que en este momento existe un clima de absoluta normalidad al interior del recinto penal, considerando que todas son personas que en algún momento los niveles de tolerancia y frustración podrían generar algunos conflictos, pero que existe la capacidad de respuesta para enfrentarlos. El alcaide de la cárcel de Punta Arenas hizo un llamado tanto a la comunidad como a empresas para generar recursos a los internos, ya que cuentan con un taller de mecánica, desabolladura y pintura de vehículos, además de un taller de mueblería, otro de costura y confección, destacando que los precios son muy convenientes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!